Esto pasó en el aire de la 99. Bueno, hoy tenemos información, entre otras buenas noticias en la evolución, en la salud de Ámbar, esta beba de cuatro meses que estábamos comentando. Si bien su estado es crítico, es grave, hay pequeños mínimos avances, ¿no? Que por supuesto dan mucha esperanza a la familia y a toda la gente que está siguiendo muy de cerca este caso. Tenemos información que le sacaron el catéter que le mide la presión en la cabeza, le bajaron la dosis de varios medicamentos. Si bien continúa medicada para que el corazón pueda bombear con más fuerza sangre a su cabeza, no está recibiendo de manera normal y continua flujo sanguíneo también en su cabeza. Le sacaron ayer a última hora de coma farmacológico y se espera que en estas horas pueda despertar, ¿no? por sus propios medios. Así que si bien el estado sigue siendo muy reservado, hay pequeña evolución que da cuenta de que esta bebé tiene muchas ganas de vivir, ¿no? Hablamos así con la fiscalía y nos confirmaron que tanto Luciano Federico Geber como Betiana Yelen Macelino, bueno, de 28 años y de 20 años respectivamente, padres de la bebé, están detenidos, imputados de tentativa de homicidio, doblemente agravado por alevosía y por el vínculo. Ella en su primer momento, en las primeras horas, nos comentaba, bueno, cuál era el estado judicial de su hija, que en principio no estaría detenida, pero bueno, ahora ya pasar las horas, si no solo está detenida, sino también imputada, junto con su marido, con su pareja, de tentativa de homicidio, ¿no?, contra su bebé. En principio, lo que trascendió es que ambos se negaron a declarar. En las primeras horas, bueno, se habrían los dos negados a declarar, ¿no? Lo que trascendió es más o menos la versión que tienen familiares conocidos, lo que estuvimos comentando la otra vez, de cómo trascendieron los hechos en ese momento. Por supuesto, lo que se investiga también es si estos signos de violencia fueron provocados en ese momento o también son de larga data, ¿no?, que ahí es donde más estaría involucrada la madre, en el sentido que siguiendo participó del hecho, podría haber conocido esta situación y no había denunciado.